del Sistema Integrado de Salud, Zoom nos permite estar conectados con los dos desde distintos sectores y poder charlar todos juntos. Así que, bueno, los saludamos primero a Gastón. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿no va? Muy bien. Gracias, Matías, también por estar ahí. Gracias a ustedes, buenos días a todos. Bueno, empezamos con Gastón, si les parece, en este desayuno virtual que compartimos, arrancamos con lo que tiene que ver con, yo no sé, a partir de lo que charlábamos el otro día con Bosch, quien es una referente del grupo Más Vida Tandil, bueno, realizó distintas acusaciones al hospital, al Sistema Integrado de Salud. Gastón, ¿qué habría para decir al respecto? Bueno, en primer lugar, nosotros comprendemos que haya distintos sectores de la sociedad que tengan una cosmovisión, un paradigma, una forma de pensar, una ideología, pero creemos que nunca las ideologías pueden entrar por encima del Estado de Derecho, del cumplimiento de las normas, y la verdad que en sus expresiones, que las notamos un tanto agresivas, se refiere a personal del Sistema Integrado de Salud Pública, que realiza su trabajo muy bien, me refiero a todos los equipos multidisciplinarios que están en las consejerías, recordemos que las consejerías fueron aprobadas por unanimidad por el Consejo Deliberante, en el marco de una ley provincial, y la verdad que se refirió, creo, en términos agresivos a personal del Sistema Integrado de Salud, que trabaja responsablemente, de manera multidisciplinaria, en cumplimiento del marco normativo vigente. Es decir, si se llevara a cabo las sugerencias de la integrante del Grupo Más Vida, se estaría violando el marco normativo vigente, con lo cual, sin importar lo que piensa cada uno, nosotros tenemos que estar abocados al cumplimiento de lo que es el fallo FAL, que es el fallo que hizo una interpretación por parte de la Corte Suprema de Justicia de las excepciones previstas en el Código Penal en cuanto al aborto ilegal. Ese fallo, según lo que comentaba justamente Julieta Bosch, era específico para un caso. Ustedes interpretan que es un fallo generalizado. Sí, sí, así lo establece la Corte Suprema. Bien, correcto. De hecho, la Corte Suprema establece, insta a todos los hospitales a que se den mecanismos para dar solución a las excepciones al principio establecido en el Código Penal. Y por otro lado, también tenemos que decir que el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires establecen un protocolo para el cumplimiento de ese fallo, con lo cual está todo reglado, está todo establecido. Gastón... Entendemos que haya planteos que, digamos, miradas, perspectivas, que la señora Bosch no comparta, pero nosotros tenemos que hacer cumplir el marco normativo vigente. Ese marco normativo, Gastón, hace referencia a que cuando está en peligro la salud de la mujer puede apelar precisamente a la interrupción legal del embarazo. Cuando se habla de salud, digamos, en la interpretación se hace referencia a salud física y mental. Cuando hablamos de salud mental, ¿no es demasiado fina la posibilidad de realizar el aborto, la interrupción legal del embarazo, en cuanto a decir, bueno, una persona puede decir, a mí me afecta psicológicamente tener este hijo, digamos, ese sería un motivo suficiente para la interrupción legal del embarazo, según lo que ustedes plantean? La pregunta es, ¿esto es así cuando viene una persona, cuando viene una mujer y plantea esta situación? ¿Hay alguna interpretación legal, es decir, hay algún asesoramiento legal del sistema integrado de salud para decir, bueno, esto se corresponde o esto no se corresponde? ¿O cuando va alguien y dice, mirá, esto pone en peligro mi salud física o mental, declaración jurada y se procede a realizar la interrupción legal del embarazo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, creo que la vamos a poder responder entre Matías y yo. En primer lugar, el fallo establece tres causales que son las excepciones. que es en un caso de violación, en un caso de riesgo de vida y en un caso de riesgo para la salud. Lo que hace, en el marco de los protocolos vigentes, el protocolo que ha establecido el Gobierno Nacional y que toma el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, nosotros de todas maneras continuamos con la adhesión al protocolo anterior, los equipos multidisciplinarios lo que tienen que hacer es justificar, estudiar el caso y entender si un caso puntual configura una de las excepciones. No todas las consejerías que se llevan a cabo implican finalmente que existe la posibilidad de concretar una interrupción legal del embarazo, no todas las consejerías. Perdón, Gastón, la pregunta es la siguiente. ¿Interviene también algún equipo de legales en esa decisión para efectivamente ver si se está aplicando correctamente lo que el juez Fall dijo en su momento? No, lo que sucede es que no tiene que intervenir un abogado, tiene que intervenir un equipo de salud. El equipo de salud es un equipo multidisciplinario y teniendo en cuenta, por supuesto, el principio de autonomía porque el equipo lo que no tiene que hacer es sugerir, lo que hace es evaluar el caso y se respeta el principio de autonomía y si configura una causal establecida por el fallo Fall entonces lo firma y lo hace constar en la historia clínica. Si no hicieran esa evaluación de una manera como un acto profesional, como cualquier acto profesional, con seriedad, estarían incumpliendo la normativa vigente. Con lo cual no es una interpretación que tenga que ver con un abogado sino con equipo de salud. Y por otro lado quiero decir que la Organización Mundial de la Salud, que es la entidad principal en el mundo que tiene que, con la cual es insoslayable la referencia, tiene una definición de la salud que consta en la página web, ustedes lo pueden ver en todos los documentos de la Organización Mundial de la Salud que establece que la salud es una, tiene varias dimensiones. No es una, estrictamente la ausencia de enfermedad. Correcto. Aquí el disparador fue... Un acto que se realizó el día primero de mayo, un día feriado con un profesional que no es de Tandil sino que, bueno, vino desde otra ciudad, según lo que decía la denuncia. Concretamente, ¿cuántas interrupciones legales se han realizado en el último tiempo y están discriminadas de acuerdo a cuál es el motivo de cada una de ellas? No sé si quiere Gastón responderlo o Matías, no sé, cualquiera de los dos. No le hemos dado la palabra a Matías todavía. Está bien. Puedo hacer referencia, agregar primero una cosita que decía Gastón. Sí, por supuesto, adelante. Con la diferencia, porque genera por ahí confusión todo esto de los causales y demás y es la gran diferencia que tiene lo que se está discutiendo el IBE o la interrupción voluntaria del embarazo. En la cuestión de IBE, lo que se hace es tener que interrogar, digamos, y conocer todas las causas, digamos, meterse mucho en la vida privada de la solicitante o de la persona en cuanto a qué pasó, cómo está integrada su familia, cuál era su método anticonceptivo, por qué falló, cuál es su situación, digamos, socioeconómica. Hay un montón de cosas que tiene que hablar una persona donde intervienen equipos multidisciplinarios que son trabajadores sociales, psicólogos, además del médico o médica. Y la gran diferencia con la ley que se está, digamos, tratando de sacar en el Senado hace ya un par de años tiene que ver con que uno no tendría que dar ninguna explicación y no se haría ningún análisis. Es muy distinto una interrupción voluntaria donde cualquier mujer va y dice yo quiero interrumpir un embarazo a lo que sucede hoy en día, que es todo un análisis multidisciplinario de oración y donde finalmente la decisión, más allá de que se respeta el principio de autonomía del paciente en cuanto al método, a la elección y en hacerlo o no, el permiso o la decisión finalmente de hacer una interrupción va por parte del equipo y no de la persona que consulta, de la mujer. Esa es la gran diferencia entre un ILE y una interrupción voluntaria del embarazo para que por ahí la gente entienda de qué se trata. Bueno, con respecto a los... Nosotros tenemos desde provincia un pedido de información mensual desde el área, digamos, de derechos sexuales y es un área del municipio, del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, perdón que es de salud reproductiva, salud sexual y reproductiva que manda, digamos, los insumos y los medicamentos no solamente para interrupción sino para los anticonceptivos y demás insumos necesarios que nos pide estadísticas justamente en causar por número de ILE que se consulta cuáles se hacen, cuáles no siempre hablando de consejería y cuando hay una consejería que llega a un ILE tenemos que también describir el causal que motivó a la excepción para hacerlo así que sí, tenemos esos números. Se pueden, perdón, se pueden conocer esos números digamos, obviamente sin violar ninguna identidad obviamente, pero se pueden conocer esos números esa estadística Sí, de hecho hemos, cada vez que fue solicitada porque es información pública el año pasado hemos hecho también una una respuesta a un pedido de solicitud y se presentan todas las estadísticas por supuesto, siempre como decís vos respetando la privacidad de la persona Obviamente, pero lo tienen presente ahora digo, nos pueden comentar ustedes los últimos números de los últimos meses Yo no tengo la estadística acá lo podemos referir en otro momento pero bueno, es algo sencillo de conseguir Bien, bien, bien quedamos atentos a eso porque puede ser un número significativo o no bueno, esto depende obviamente del criterio que se establezca una de las cosas, no sé si Gastón o Matías querrá responderlo una de las cosas que planteaba Julieta Bosch era que en muchos casos se les daba la droga misoprostol y se las enviaba a la casa a las jóvenes o a las personas que querían interrumpir el embarazo y que, bueno, esa interrupción se realizara en la casa digamos, con el efecto de la droga del misoprostol ¿Esto es cierto? ¿Tiene algún piso de realidad? No sé quién Es más, decía la verdad que era un poco fuerte el comunicado cuando hablaba de bueno, no quisiera usar las palabras que se utilizaba en el comunicado pero literalmente la persona se tenía que arreglar sola en la casa para lo que sería la situación final de ese proceso relacionado con la interrupción legal del embarazo En ese sentido el acompañamiento que hay porque la verdad que es un como hablábamos hoy un equipo multidisciplinario el acompañamiento es el previo en el momento y posterior de hecho inclusive nos figuran hasta los tres diagnósticos en la evolución de la historia clínica y lo que hace el equipo es siempre tener un referente familiar un referente familiar muy cercano que puede que si lo puede acompañar y ha pasado inclusive de que gente del equipo haga el acompañamiento domiciliario o sea nunca se deja a una a una persona en esta situación sola y eso en realidad lo que nos lo que nosotros vemos es que una situación así tan tan digamos como lo describe Julieta Bosch tan traumática nos llegaría a nosotros como responsables de salud algún tipo de queja o algún tipo de digamos disconfort de cómo fue resuelto su situación y eso no pasa al contrario las pocas hemos tenido contacto con alguna familia o alguna persona que haya tenido que hacer una ILE siempre fue con palabras de agradecimiento nunca con 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 queja así que yo descarto esa posibilidad pero pregunto digamos el protocolo indica que la última parte del ILE lo realiza sola la mujer en la casa así es está establecido con acompañamiento familiar o de profesionales claro depende la situación depende de de qué método se elija hay métodos ambulatorios y métodos que se hacen dentro del hospital pero sí totalmente hay métodos que son que se hacen en el domicilio también decía que bueno desde el consultorio ILE presionan especialmente a lo que tiene que ver con las mujeres de menores recursos para que se hagan este tipo de interrupción legal del embarazo esto ustedes lo desmienten hay presiones absolutamente no absolutamente no eso es falaz los equipos lo que tienen que hacer es respetar el principio de autonomía y analizar el caso en profundidad y además todos los profesionales de la salud todos los equipos y todos los funcionarios públicos todos somos responsables del cumplimiento del marco normativo vigente del estado de derecho si se hiciera eso que dice la señora Bosch se estaría violando el principio de autonomía y se estaría infringiendo la ley con lo cual la verdad que si tiene alguna sospecha puede dirigirse a donde corresponda pero todos los equipos de salud son responsables conocen las normas conocen los protocolos vigentes y saben que hay una cuestión fundamental que es el principio de autonomía y de que no hay que de que digamos los equipos no pueden incidir de ninguna manera en la voluntad de la persona que asiste a la consejería correcto inclusive perdón inclusive en el protocolo el protocolo nacional es muy claro en cuanto a que no se puede está prohibido tratar de convencer a la persona para un lado o para el otro de ninguna de las dos conductas tiene que ser una decisión espontánea y lo que el equipo evalúa es las causales si se enmarca en una causal o no es lo único que puede hacer y para eso hay una serie de técnicas de cuestiones que por eso se hacen multidisciplinariamente porque cada mirada es importante bien también deslizaba Julieta Boccio en la charla que tuvimos que en algunos casos cuando no se completa digamos cuando no está todo a ver cuando no están los requisitos dados o no están todos los requisitos dados para que se produzca la interrupción legal del embarazo ella dejaba trascender que en algunos casos hasta se le acompañaba a la mujer a conseguir la droga correspondiente para que pudiera llevar adelante su idea ¿esto es así? ¿ustedes lo descartan? No en lo que es el sistema de salud no sé si se refería al sistema de salud o a otras organizaciones porque esto no es solamente hay organizaciones nacionales que acompañen están los socorristas y demás no sé si se refería exclusivamente al sistema de salud o el sistema de salud de ninguna manera presiona o acompaña o trata de encauzar a la fuerza un caso No, me parece que hacía referencia perdón Matías creo que hacía referencia quizá a gente que forma parte del sistema integrado de salud pero bueno cuando realizaba esta acción no formaba parte digamos del mismo ¿se entiende la diferencia que hago? No vos decís que los profesionales no 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 termino de entender la la consulta perdón no importa básicamente esto es una interpretación Matías que estoy haciendo personal que por ahí formaba parte del sistema integrado de salud en la conserjería pero que cuando iba a realizar esa acción digamos de acompañar a buscar la droga a una mujer obviamente no iba en representación del sistema integrado de salud ¿se entiende? la droga la da digamos la droga la da el ministerio ¿sí? nosotros nos manejamos con drogas que da el ministerio con estos reportes mensuales que hacemos y se entregan la entrega tanto sea a un equipo de salud comunitaria a un equipo del hospital la farmacia del hospital no hay no es que la droga se va a conseguir a algún lugar ni nada por el estilo no no entiendo a qué a qué se puede referir bien tema si me permitís hay un tema que es muy importante que es que en un asunto tan complejo tan controversial como este ¿sí? nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es de dejar de lado nuestras opiniones personales y de que los equipos actúen los equipos de salud actúen en el marco normativo vigente que es conocido por los equipos ¿sí? que es el fallo fall el código penal con las excepciones previstas el protocolo establecido a nivel nacional y la verdad que nosotros hacemos una evaluación de que los equipos de consejería cuya norma fue aprobada por unanimidad en el consejo liberante que responde a una ley provincial esos equipos trabajan bien nosotros tenemos que no podemos poner por encima del estado de derecho las opiniones particulares de cada uno y no lo puede hacer nadie que alguien pretenda que su opinión personal la opinión de un grupo de una parcialidad de la sociedad esté por encima del estado de derecho eso es un error correcto y en lo que tiene que ver con este acto realizado el día primero de mayo que disparó todo esto hace tres semanas básicamente en qué situación se encuadra digamos era por un caso de violación era por riesgo para la vida de la madre por riesgo para la salud cuál era justamente el fundamento y por otra parte en qué semana de gestación aproximadamente estaba bueno comienzo yo después continúa Matías nosotros nos enteramos del caso porque una mujer se dirige al programa provincial de salud sexual y reproductiva solicitando respuesta ante su problema a nosotros la región sanitaria octava que es la que canaliza esta solicitud nos transmite esto y nosotros inmediatamente a partir de tomar conocimiento de esta situación lo pasamos para la consejería como para que la convoquen a la persona para evaluar y hacer las entrevistas que corresponden para esta situación configurada la causal que es causal salud lo que se hace es observar si nosotros teníamos condiciones para llevar adelante la interrupción legal del embarazo perdón gastón perdón ¿estaba en riesgo la salud física o mental de esta señora? bueno eso ahora lo comentan lo que estoy diciendo es el rótulo el nombre son violación causal salud y causal vida ¿sí? correcto esos son los tres nombres establecida quiero decir también que obviamente cuando se establece todo esto esto se carga en la historia clínica de la persona ¿verdad? todas estas intervenciones y lo que una vez configurada la causal y establecido que es procedente que se puede realizar la ILE nosotros ahí advertimos que no contábamos con los profesionales para llevar adelante la interrupción del gán del embarazo teniendo en cuenta las características del caso por esa razón es que nos pusimos en contacto con un profesional que trabaja con el programa provincial de salud sexual y reproductiva y la fecha en la que ese profesional podía venir era el primero de mayo no lo hicimos como sugiere la señora Bosch como ladrones nada que ver simplemente era una situación en la que tenía disponibilidad el médico para viajar y bueno entonces se coordinaron las acciones para llevar adelante la interrupción legal del embarazo en el hospital Ramón Santa María correcto bueno en cuanto a la semana de embarazo que es lo que se puede conocer y cuál es la edad justamente de la paciente Matías por ahí puede responder la el equipo de consejería y que actualmente trabaja los equipos no solo en Santa Marina sino los centros de salud pueden resolver digamos cuestiones hasta la semana 12 y esto superaba la semana 12 con lo cual requería de otras técnicas y ahí es donde al no tener digamos profesionales por ser objetores de conciencia en el hospital Ramón Santa Marina fue que tuvimos que convocar un personal externo para dar respuesta bien en lo que respecta a los protocolos no se establece un límite de tiempo no es la semana 12 un límite de tiempo para practicar la interrupción del embarazo y en caso de que esto sea así ¿hay algún límite que establece? no no está establecido en los protocolos un límite un límite como si por ahí en las discusiones de que se han dado en el congreso y demás por la por la interrupción voluntaria del embarazo si se hablaban de semanas en este caso en ningún momento en el protocolo se hace referencia a la semana del embarazo ¿de qué edad era la paciente? no lo tengo presente Gastón vos era una chica de 40 años no 33 años bien bien 33 años Matías Gastón no sé si no no perdón es un dato que por ahí después se corrobora y está mal no lo tengo muy presente pero estoy casi seguro que era más de 30 años no hay problema Gastón Matías no sé si quieren digamos en el final redondear con algo nosotros desde ya le agradecemos esta comunicación aquí con la radio y el canal del eco si un comentario simplemente por mi parte que seguramente Matías puede complementarlo luego nosotros decidimos pedir digamos poder decir estas cosas básicamente porque no nos parece bien que se ataque no nos parece bien que se ataque a los equipos de salud y que se digan que se utilicen calificaciones calificaciones que son muy agresivas porque la verdad que lo que hacen los equipos de salud es cumplir el marco normativo vigente entendemos que que no coincide con la ideología de un grupo pero nosotros lo que está por encima de todo es el estado de derecho y el principio de autonomía de las personas y no nos parece bien que se ataque injustificadamente a los profesionales y no profesionales del equipo de los equipos de salud que trabajan bien y responsablemente no solo en este caso en el coronavirus y en todos los casos tenemos un sistema de salud que trabaja muy bien que tenemos empleados profesionales de los distintos agrupamientos que trabajan muy bien y no nos parecía bien que que se los ataque agresivamente y por otro lado si hay alguna acción que llevar adelante existen las instancias correspondientes pero no es a través de la agresividad o de la descalificación bien Matías el cierre es tuyo si te parece bueno gracias la verdad que cuando escuchamos esta cuestión tuve varias dudas incluso lo comenté contigo Claudio de si correspondía hacer una una charla o una respuesta a esta cuestión porque el tono y la agresividad o las denuncias mejor dicho el tenor de las denuncias que se estaban haciendo en principio creí que era directamente para presentarse en la justicia y que es lo que yo te dije y que pedir las respuestas en la justicia y bueno y después lo pudimos charlar y creímos que lo mejor era por ahí dar dar nuestro nuestro padecer por todo lo que estaba contando Gastón recién porque nos parecía injusto que se den se injurie con nombre y apellido personal que además trabaja con mucha responsabilidad en esta en esta cuestión y agradezco la cordialidad con la que nos han atendido y han y han llevado adelante esta especie de de debate en esta cuestión así que por mí muchas gracias 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 Matías muchas gracias Gastón Matías Trinkler vicepresidente del sistema integrado de salud Gastón Morando presidente del mismo gracias a los dos bueno gracias a la tecnología de Zoom pudimos charlar con los dos como para ir sacándonos todas las dudas que por lo menos nosotros teníamos